Hey, no todos mis youtubers y youtubers son de un nuevo video 3 de como dibujar el skin de cronosomber Ya se, ya se tuvimos asuntos mucho tiempo, ya para el corrapo estoy aprendo sin cesar xd lol Yo soy el mascol BOOM Como les digo de como dibujar el skin de cronosomber Ya saben, este, me quitaron mi celular Y no podía, grabar el video si podía, lo sé con otro celular Pero subirlo será el pedo Ya que... Mi hermano no me prestaba su celular tampoco Mi mamá me prestaba su celular, eso es bien malo conmigo Vamos a utilizar la base que es de 3 por 8 Saben que el 8 es importante aquí, siempre se puede utilizar el 3 por 8 Debo utilizar o 2 por 8 o 3 por 8, vuelvo así por 8 1, 2, 4, 6, 8 No sé contar, ya sé Estúpido, cupido, presumido Después van aquí, 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 aquí Van a irse a la derecha con 1 Van a subir con 1, van a irse a la derecha con 2 Van a bajar con 1 Van a irse a la derecha con otro 2 Así estaría Y luego abajo van a irse a la derecha con 1 Así estaría Y luego abajo van a irse a la derecha con 1 Así estaría Y aquí van a hacer una línea en el segundo cubito Sí ¿Está bien? Está bien Vamos a subir con... 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 Vamos a subir con otros... Con 12 Yo he visto跟 otros 10 Nada, que hicieron 10 12 1 2 4 6 8 10 12 Creo que Sí A ver si estoy bien Vamos a irse... Bueno usted.. Bueno, pues aquí van a... Hice la derecha con cuatro. Ya saben qué tal son sus manos o nada. Ay, virja, sí que sí. Ay, tengo suma y estoy bien, pendejo. Soy un gilipollas. Ya sé que vamos... Se hacen lo mismo del otro lado, cuatro, en vez de la derecha a la izquierda. Así es el puro pinche y cascarón, no cascarón, piejarón creo. Después van a subir, vamos en un rectángulo de ocho por ocho, dos, cuatro, seis, perdón, ocho. Tengo que traer su cabeza porque los de Minecraft son muy cabezones. Bueno, van a hacer... En el primer... En los unos cubitos vamos a hacer una línea de ambos lados. Estimerito. Y después van a contar dos... Aquí van a contar dos, uno, dos. Van a bajar con cuatro. Cuatro. Sí que... Que se me va todo. Yo no me acuerdo cómo hacer aquí. Van a hacer aquí un pinche y cubito. Un pinche y cubito. Voy a hacer zoom. A ver si para que vean, a ver si tengo zoom. Van a contar dos, uno, dos. Van a bajar con seis, dos, cuatro. Seis. Seis. O sea. Sí. Después van a contar cuatro. En el brazo derecho van a contar cuatro, uno, dos, tres, cuatro. En el quinto van a hacer una línea. En el sexto igual, así. Vamos a dejar un cubito. Un... Un renglón, por así decirlo. Y van a hacer... Otra línea, así. O no, con la cara. Con la cara, ¿qué pasa? Ok. Así. Vamos a juntar tres. Uno, dos, tres. En el cuarto vamos a hacer... Sus ojos, zapatillos de... Uno por dos. Hacemos lo mismo del otro lado. Y pues lo dividimos, o cuadrigamos, o algo así. Bueno, aquí en la parte de arriba del ojo vamos a... Nos ir a la derecha con uno, vamos a subir con uno. Nos ir a la derecha con tres, vamos a subir con uno. Derecha con tres, otra vez. Vamos a bajar con dos, y vamos a ir a la derecha con uno. Sí. Y... Pues... Van a borrar... Eh... Van a borrar esto. A partir del segundo cubito. Hasta... El sexto de estos. Los de arriba. Sí. Sí. Dirán Darker. ¿Y por qué se hace esta? Eh... ¿Por qué Darker es un imbécil? Bueno. Sabrán. Sabrán. Es por esta razón. Quiero decir por el cabello. Bueno. El cabello va así. De... 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 De café. Sus ojos van... Este... Grises. Su... Su... Suéter va rojo. Sus tirantes esos van... Negros. Su madre esa va blanca. Sus pantalones van... Café. Pero no muy café como este. Yo café. Gris o no muy gris como este. Es un gris de lácteos. Y los zapatos negros. Su piel no la coloree porque es muy... 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 Este... ¿Cómo decirlo? Muy gris. Sí. Muy gris. Como los de... Como los muñecos de Tim Burton. Así de... El cadáver de la novia. Eh... 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 Frankenweening y así. Bueno. Espero que les haya gustado. Denle like. Denle like si les haya gustado. Suscríbanse. Suscríbanse. Ay... Verga. Eso me dio. Cómo era la idea. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Redes sociales en la descripción. Adiós. Oh, sí. Me salió.